¿Alguna vez te preguntaron si lees? Con honestidad, ¿qué respondes? ¿Facebook? ¿El subtítulo de una película? No lees porque no tenés tiempo. No te engañes. Siempre encontrás tiempo para ver la televisión, estar en la computadora, ir al cine, de compras, pasear, o simplemente para no hacer nada. Pero el espacio para la lectura nunca existe. ¿Por qué no leemos? Muy simple. ¿Por qué no tenemos interés en hacerlo? Yo tampoco leía si no era por obligación. Hasta que me di cuenta que las veces que me acercaba un libro era porque realmente estaba interesado en saber algo determinado. Eso nos está faltando. Sentirnos movilizados. Pensalo de esta forma. Descubrir, proyectar, movilizar, leer, crear, escribir. Tenemos que descubrir qué nos gusta para poder proyectar nuestro futuro. Eso nos va a movilizar y van a surgir solas esas ganas de saber más, de leer. La lectura es el paso previo a las ideas. Vamos a crear llevando a cabo nuestras ideas. Sin darnos cuenta, empezamos a escribir el rumbo de nuestras vidas. Pensá. ¿Por qué estás acá? ¿Te gusta la ciencia, el arte, la música, los deportes, la sociedad, las matemáticas? Buscá el placer en la lectura. Mientras te inspirás leyendo la historia de alguien más, yo te recomiendo este libro en blanco para que te atrevas a escribir tu propio camino. ¿Nos leemos? Recomiendo un libro. Recomiendo un libro en blanco para que te atrevas a escribir tu propio camino.